Bajo este cielo azul Hay una gran familia Amada por Cristo, aleluya Paz de Cristo, estamos acá ya listos, acomodados Empezó el party Empezó el party, paz de Cristo, vámonos, ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá están los hermanos, ya listos aquí, conviviendo Llamero ahí ¿Qué? ¿Están en el chorro? Sí, la de Cristo ¿La de Cristo? No me digan que están tomando agua de ahí Ahí está el agua, ya está listo ¿Qué te pasó, Jale? Allá viene Josecito, siempre servicial Siempre servicial Acá está el Dani Todo, Jalecito Acá están los brothers, ya van a empezar a jugar Marvin, mira nomás Qué boleadas del Marvin Está entrenando, apenas ahí van Apenas, apenas Danielito, happy birthday Todo hermana, dele a ver Una Filmación, ahí está y todo Vamos a ver Ahí está, ahí les va Una De aquí aprendió el Marvin, mira Qué bobo Ha 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 Gracias.